Buenas hoy vengo a contarles dobre Carmela. Apodo, Carmela de dos caras. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, caballero. Afiliación, mundo oscuro, caballero del infierno. Estado, viva. Características, especies, demonio. Género, mujer. Color de ojos, azul. Color de pelo, rosa. Otra información, artista, yuki. Voz, Aoyume Ara. Carmela es una demonio del mundo oscuro, perteneciente a los caballeros del infierno. Aunque desea matar a Ingrid, la caballero del infierno, es más blanda con Lena. Personalidad. Tiene una mentalidad noble y caballeresca, pero también de utilicemos la espada como Ingrid. No le gusta Ingrid y desea derrotarla en combate, pero empieza a degustarle Lena. Ella también es un poco distraída. Apariencia. Carmela es una mujer de cabello rosado y ojos azules, que viste una armadura blanca y dorada con escudos flotantes con alambre de púas de más de un metro de largo envuelto alrededor. Historia. Un demonio noble del mundo oscuro, su escudo nieveo y nievea son seres vivos que tienen un espacio mágico en su interior que parece carne y tentáculos. Ella ya es una conocida caballero en el mundo de los demonios, pero él ve a Ingrid, otra caballero del infierno, como su rival. Carmela vino al mundo humano para derrotar a Ingrid y ser reconocida como la caballero del infierno más fuerte. Luchó con Lena para obtener la ubicación de Ingrid y ganó, sin embargo, fue superada por refuerzos. Poderes y habilidades. Arma principal. Estoque y doble escudo nieveo y nievea. Absorción mágica. Con sus escudos dobles, Carmela puede absorber magia e incapacitar al oponente. Flota en el aire con poder mágico y evita automáticamente los ataques enemigos. Aparentemente, también puede capturar oponentes neutralizados dentro del escudo y absorber su poder mágico. Alta defensa. Con sus escudos dobles, Carmela puede protegerse de los ataques enemigos. Sword Master. Es uno de los demonios más fuertes que empuña el estoque y en una pelea justa es difícil de derrotar. Trivialidades. Los nombres de sus dos escudos son nieveo hombre, y nievea mujer, que en latín e italiano significan blanco como la nieve. Bueno espero que les guste el video, y que dejen un buen me gusta, y ya largo de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!